Llega una nueva serie a Disney Junior y me pidieron que se las presentara. Pero los personajes que les tenía que presentar me reconocieron. Un tambor, un tambor es lo que quiero, un tambor para hacer música. ¡Oh! Capitán Topa haciendo música. ¿Lo acompañamos? ¡Hola Capitán Topa! ¡Hola! Nos firmarías un autógrafo. Lo que pasa es que estoy un poco apurado. Tengo que encontrar un tambor. ¡Tambor! Lo que pasa es que también estoy perdido y tengo que encontrar la estación selva y encima llevar un tambor. ¡Sí! ¡Ah! Y nosotros conocemos cada rincón de la selva y por donde hay tambores también. ¡Sí! Y la estación selva queda por allá. ¿Pero en qué quedamos? ¿Para allá o para allá? Bueno, en realidad se puede ir por los dos lados. Por ahí hay que pasar por las cuatro palmeras, seguir derecho hasta los tres girasoles. ¡Sí! Y tomar el camino de las nueve piedras. Luego... Avanzar saltando en un solo pie hasta el río, hasta ver los seis manzanos. ¡Ah! Y ahí llegué. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Ok, ya entendí. ¿Dónde firmo los autógrafos? ¡Autógrafos! ¡A vos y a tus hijos, esta selva les va a encantar! Morco y Mal, la nueva serie de Disney Junior. ¡A vos y a tus hijos, esta selva les va a encantar! ¡Suscríbete al canal!